En este capítulo explicaremos los libros de la contabilidad. El código de comercio obliga a las empresas a llevar a cabo una contabilidad ordenada que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Para ello, las empresas tendrán que realizar unas cuentas anuales, que ya las vimos en el capítulo que dejo en el comentario fijado, y unos libros de contabilidad donde apunten todas las operaciones que realicen. Estos libros de contabilidad son el libro diario y el libro mayor. Por un lado, en el libro diario es donde se anotan, por orden cronológico, todas las operaciones que la empresa realiza a lo largo de un ejercicio. Se trata, por tanto, de un libro que recoge la historia económica de la empresa de forma cronológica. Este libro contable es obligatorio por ley y tiene que ser presentado en el registro mercantil. En este libro diario, cada operación contable origina un apunte que denominamos asiento y que se caracteriza porque tiene una doble entrada. Es decir, en la parte de la izquierda, que llamamos debe, se recoge el destino que se le da a los recursos. Y en la parte de la derecha, a la que llamamos a ver, se recoge el origen de esos recursos. Para que se pueda entender mejor, vayamos con la práctica y veamos cómo se registran en el libro diario las siguientes operaciones. 1. Ingresamos 300 euros que teníamos en efectivo en una cuenta bancaria el día 3 de enero. En este caso, el dinero va a bancos, desde dinero en efectivo, que es caja, por lo que en el debe, que recoge el destino, colocamos bancos, por valor de 300. Y en el haber, que es el origen de esos fondos, colocamos caja, por el mismo valor de 300 euros. En el caso de que nos den la fecha, como ha pasado en este ejemplo, la colocamos al principio del asiento contable. 2. Compra de existencias por importe de 1000 euros, que se pagan a través de dinero en efectivo el día 5 de enero. En este caso, ponemos la fecha, y en el debe, colocamos las existencias, por valor de 1000 euros. Y en el haber, colocamos caja, por valor de 1000 euros también. Esto es así, porque el destino de esos 1000 euros son la compra de existencias, y el origen es el dinero en efectivo. 3. Adquirimos un terreno por 10.000 euros, y pagamos a través de una transferencia bancaria el día 10 de enero. En este caso, el dinero que sale del banco lo utilizamos en la compra de un terreno. Por tanto, en el debe, colocamos terrenos, por valor de 10.000 euros. Y en el haber, colocamos bancos, por ese mismo valor de 10.000 euros. Y añadimos la fecha en la que se hizo la operación. Como vemos, la estructura siempre será la misma. Se empieza con la fecha, después iría el dinero, dinero, la cuenta, la A que indica que una cosa va a la otra, la otra cuenta y el dinero. Vale, una vez visto el funcionamiento del libro diario, pasemos a ver el libro mayor. En el libro mayor se registran las cuentas de todos los elementos patrimoniales. Para ello, el libro se divide en hojas, y cada hoja estaría dedicada a una cuenta contable, donde se recoge todos los apuntes que afectan a esa cuenta concreta. Por ejemplo, una hoja estará dedicada a la cuenta de caja, otra a la de bancos, otra a la de terrenos, y así sucesivamente. De esta forma, el libro mayor recoge en estas hojas todos los movimientos que se registran en el libro diario. La estructura sería muy similar, ya que cada página del libro mayor tiene dos columnas, la de la izquierda que se denomina debe y la de la derecha que se denomina haber. Ambas coinciden con las del libro diario, es decir, un apunte en el debe en el libro diario se recoge también en el debe de la cuenta correspondiente del libro mayor. A diferencia del libro diario, el libro mayor no es obligatorio presentarlo, sin embargo, sí que es aconsejable realizarlo para tener un mayor control de la situación de la empresa. Si nos basamos en las cuentas del ejemplo del libro diario, al pasarlas al libro mayor, tendríamos cuatro hojas distintas. Una dedicada a bancos, otra caja, otra asistencias y la última terrenos. Por ejemplo, en la hoja de bancos, en el debe colocaríamos los debes del libro diario dedicados a bancos, que en este caso son los 300 euros que se ingresan, y en el haber colocamos los haberes del libro diario, que serían en este caso los 10000 euros que utilizamos para la compra del terreno. En la hoja de caja, en el debe no colocaríamos nada, ya que no tenemos ningún debe en el libro diario, y en el haber colocamos los dos que hay, el primero por un valor de 300 y el segundo por un valor de 1000. Y así seguiríamos haciendo el mismo proceso con la cuenta de existencias, en la que colocamos en el debe los 1000 que aparecen en el libro diario. Y finalmente con la cuenta de terrenos, que también colocamos en el debe los 10000 que aparecen. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribas a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.